Pero bueno, ¿qué están haciendo estos aquí? Estos, no, de soltera, son mujeres. Está bien, está bien. Queremos que se queden, ¿verdad, chicas? ¡Sí! 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 No queda un hombre ahí Con tiempo para mí Dame, dame, dame un hombre esta noche Alguien que estén a compartir un dolor Dame, dame, dame un hombre esta noche Quiero que me lleve a Dios y a Dios Tiempo a arrastrarse hasta aquí No, 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 gracias a Dios que lo has hecho Esta solía ser una isla muy tranquila ¿Te arrepientes? De haber trabajado tanto tiempo Me arrepiento Pero ¿habías sabido lo que había aquí? Este sitio, la cabena Ya sabes, siempre quise volver a estar La verdad es una de las cosas ¿Te importan más los beneficios de las personas? No, pero no Cuéntame algo de mi madre De tu madre, mi madre era una mujer única Y espectacular Nos peleábamos, nos desnusticiábamos Ya sabes, pilló la pobreza Bueno, eso no fue lo único que dijiste, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho de ella? Nada, nunca te ha logrado Pero si nos dijiste que siempre hablaba De los amigos de juventud Sofí, ¿qué es la masacre? Dime, dime qué hago a mí Dime, 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 dime Hola, la hija de Dona Ya me queréis mi duda ¿Por qué te partaste? Ay, no Me parté ¿Por qué? ¿Cuándo la querías? No tienes ni idea De lo elaborado que estaba Y no supongo que se trató Que era para vos Que hubiera encantado de ver La niña La hubiera mimado Chica por nada Baté Ay No lo sé No queda un hombre ahí Lo siento para mí No sé, ¿podrías? ¿Has dormido? ¿Has dormido? Adelante ¿Cómo te os digo? ¿Has dormido? 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 Gracias.